La ciudad de México es el más grande invento del hombre y esta es una enorme ciudad donde viven millones de seres humanos entre todos ellos existe un extraño pacto que nadie ha firmado vivir juntos protegerse y respetarse quien lo viola es segregado o castigado la ciudad protege al hombre y le brinda todos los inventos que a través de milenios hemos acumulado para vivir más y mejor en esta ciudad como en todas existen divisiones y jerarquías pobres y ricos hombres y mujeres jóvenes ancianos niños la protección educación y entrenamiento de los niños para heredar todo el acervo cultural de nuestra civilización hacen de él la causa principal de la fundación de una ciudad como esta el niño es el rey en nuestro pacto nos comprometemos a protegerlo y cuidarlo aunque no sea nuestro hijo él es el heredero de un mundo de nuestras tradiciones y creencias y además debe capacitarse tanto que pueda corregir y engrandecer su herencia un niño es una promesa que arranca del más remoto pasado y atisba inocentemente el universo que un día conquistará él es nuestro reflejo nuestro compromiso y nuestra obra somos responsables por cualquiera de ellos y por todos y es necesario porque esta vorágine citadina nos envuelve a todos y nos afecta pero también nos acecha existe constante un latente peligro en esa selva moderna lo que sigue efectivamente nos afecta a todos nos preocupa nos aflige esta es la historia de una gran ciudad que vive momentos de angustia colectiva porque tres niños de tantos están a seis días para morir a las a a a a a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Buenos días, don Joaquín! Hola, Dimas, ¿qué hay de nuevo? Lo de siempre, don Joaquín. Niños, risas Pasto y flores que comienzan a marchitarse Este invierno será muy duro El duque sigue creciendo Sí, cuando un matrimonio no tiene hijos Se encariña con los animales Y este es mi consuelo Ya estoy viejo No sea pesimista, don Joaquín Y menos cuando la Navidad ya está cerca Hasta mañana, don Joaquín Hasta mañana, además Cómprame este billete Es el último, ándele Cabe en ocho, patroncito Cómpramelo, no sea malito Ándele, es el último ¿Cómo se llama? Duque Mira qué bonito duque Duque, 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 duque Mira qué bonito duque Duque, 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 duque Juega con él, no tengas miedo Duque, duque, duque Duque, duque, duque Duque, duque Duque, duque Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira qué bonito duque Duque, mira, mira Duque ¿Cómo te llamas? Cristina Valverde ¿Y tú? Laura Salinas Duque, duque Ven, no es Mamá ¡Vámonos, Laura! ¡Abuelita! ¿Estás cansada otra vez, abuelita? Sí, cariño. No, son los años y las penas. ¿Qué son penas, abuelita? Ojalá y nunca lo sepas, mi vida. ¿Cómo te has portado? Muy bien, ¿verdad, Porfiria? Sí. Ay, yo puedo, hijo, gracias. Ay. ¿Tú qué? Anda, Duque. Vamos a casa. Anda, vamos. ¿No quiere para hoy? No sé qué le pasa, Joaquín. Hace días que está muy huraño y hoy no ha comido nada. ¿Qué tienes, Duque? Estás enfermo. ¿Algo tiene ese animal, Joaquín? Duque, ven. Duque. 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 ¿De quién eres? ¿Te perdiste? Te llevaré a mi casa. Eres malo. Ya no te quiero. Luis, ven acá. Luis, ¿por qué andas en la calle? Te he dicho que no andes fuera. Un perrito te puede atropellar un coche. Si tu papá se entera, te va a castigar. No le gusta que juegues en la calle. Anda, a jugar al patio. Les digo que tiene rabia. ¡Miren! ¡Ahí es un perro! ¡Duque! ¡Duque! Por fin te encontré. Sin vergüenza. Cuidado. ¿Es usted el dueño del perro? Sí, ¿por qué? Tiene rabia. ¿Y por qué no lo ha vacunado? Es tan pequeño. Es usted un irresponsable. Deberían de meterlo a la cárcel. ¡Viejo tonto! Voy a avisar al antirrábico. Le repito que no había las niñas. Tienen ustedes que recordar. Por favor, hagan un esfuerzo. El señor Carlos Garibay, agente especial de sanidad, ha sido comisionado para esclarecer el caso. Estamos en una encrucijada. El periodo de incubación para que la rabia se inicie es aproximadamente de 12 días. Una vez presentados los primeros síntomas, no hay salvación posible. Y hace seis días que esas niñas tuvieron contacto con el perro. Escuchen. Si en un término no mayor de seis días no encontramos a una de las niñas o a las tres, van a sufrir una muerte horrible. ¿Comprenden? Recuerdo, señor, que una de las niñas llevaba un uniforme azul. Una señora elegante pasó a recogerla en su coche con chofer uniformado. ¿Qué carro era? Pues, un último modelo. Grande. ¿Pero no se fijó en las placas? No. A otra de las niñas pasó a recoger a su abuelita. La tercera niña era una niña pobre que vendía billetes de lotería. ¿Cómo pueden ustedes explicar su negligencia? Espere un momento. Voy a terminar mi interrogatorio. Primero termino yo mi reportaje. Un momento, señores. ¿Quieren, por favor, esperar un segundo? Estoy seguro de localizar a una de las niñas. Pero antes haré una campaña de publicidad. La llamaré La Cruzada de los Seis Días. Me presentaré en radio y televisión. ¿Qué le parece? Estupendo. Ganaremos en circulación. Y le conseguiré un aumento de sueldo, Jaime. Adelantamos nuestro noticiero con un boletín de emergencia de nuestro servicio social. Un suceso de la mayor gravedad ha provocado que se inicie hoy una campaña llamada La Cruzada de los Seis Días, destinada a salvar, en un intento desesperado, Las Vidas de Tres Niñas, con ustedes, el destacado periodista Jaime Esquivel, reportero estrella de la tribuna y autor de esta campaña. Seis días para salvarse, o seis días para morir. Después de la más horrible y espantosa de las agonías. La muerte provocada por la rabia. Sí, señoras y señores, este es el trágico destino que espera a esas pobres niñas. Esas tres criaturas que hace unos días jugaron en el parque central con un perro llamado Duque, que poco después murió de rabia. En esta ocasión presento al teleauditorio un reportaje gráfico de un patético caso que ocurrió en una moderna metrópoli. ¡Órale! La rabia lo mismo ataca en la ciudad que en el campo, o en cualquier latitud del globo terrestre, y sus terribles consecuencias son casi siempre inmortales. Este es un honrado globero que deambula en un hermoso domingo pleno de sol y alegría, entre niños bulliciosos acompañados de sus mayores, en un parque público de esta gran ciudad. ¡Véngase, mi amapolita! ¿Qué le pasa, amapola amapolita de los llanos de Tepic? Óyeme, Antonio, está muy triste amapolita. ¿Tú crees estar enferma? No, doña Tomasa, los perros también tienen sus momentos de mal humor. Para mí, que amapola ya necesita cruzarla. ¡Ay, Antonio, por Dios! ¿Cómo te atreves a decir eso de amapolita, y sobre todo delante de ella? Para, Antonio, para, aquí está bien. Ya es hora de dar su paseo, mi amapolita. Mándele, vamos, vamos. ¡Ay, Antonio, se nos ha ido, Antonio! En los centros de población, el perro es el transmisor más común de la rabia. No importa la raza, edad o tamaño del animal. Aquí vemos como un gracioso perrito, lleno de cuidados y mimos, puede desatar una tragedia al inocular en una mordida, o con el simple contacto de su saliva, el temible germen de la rabia. En la mayoría de los casos, las muertes por rabia se deben a la ignorancia, pero lo que es peor aún, la negligencia es la más eficaz aliada de la temible rabia. Se perdió, señora, se perdió. La negligencia, culpa exclusiva de los humanos, estriba en el hecho de no vacunar a sus animales, y en especial a los perros periódicamente, propiciando que el mejor amigo del hombre, el perro, se convierta en el asesino del hombre. Efectivamente, la rabia, como ya lo dije antes, puede ser evitada en su periodo inicial, gracias al científico francés Pasteur, quien en 1875 descubrió el virus y la vacuna contra la rabia. Pero aún la vacuna de Pasteur contra la rabia, resulta inútil cuando muchas personas en la campiña o en la ciudad, nada hacen por curarse de este mal endémico y mortal que es la rabia, vacunándose inmediatamente después de ser infectados, es decir, cuando aún es posible salvarlos. ¿Por qué no la hizo vacunar? Pues a Amapolita era tan delicada que me dio miedo que le hiciera daño a la inyección. Más daño hace un perro rabioso a la gente. Si la mitad de amor que le tienen ustedes a sus animales, se lo tuvieran a sus semejantes, serían más precavidos. Para transmitir la rabia a una persona, no es necesario que un perro muerda. Basta con que el lama o su saliva penetre en una pequeña herida o raspón. A usted y a su chofer vamos a empezarlos a vacunar desde ahora. Todavía la vieja de Hicachona fue tan miserable que ni siquiera le pagó los globos. Y con lo amolado que estamos... Oye, oye José, ¿no tendría rabia el perro? ¿Qué te pasa vieja? Esos son perros de casa fina. Están vacunados, están desinfestados, les echan criolina para las pulgas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tienes fiebre. Tengo así. Tengo así. Toma. Toma. La hidrofobia, que significa horror al agua, es uno de los síntomas más claros de la rabia en su etapa ya peligrosa, cuando el germen ataca los centros cerebrales del enfermo. Álmate. Es que... Álmate. Bebe. Es que... Me... Álmate. Deja esa agua. Deja esa agua. Deja esa agua. Deja esa agua. Me dejes esa agua, querido. El cuadro sintomático de la rabia es impresionante, y más cuando aparece el fantasma de la desesperación, ante la impotencia de salvar a un ser querido que fue víctima, dejo subrayado, en este caso, de su propia ignorancia, o de la negligencia de otros, lo mismo da. Viendo con un alto sentido de responsabilidad colectiva, evitaríamos estas tragedias, acudiendo en primer lugar a este llamado que hace la tortura y este reperterio, para tratar de evitar más casos de rabia. Para ello, de inmediato, debemos vacunar a los animales domésticos, y acudir a la ciencia médica, ante la menor sospecha de la infección del asesino más cruel. La rabia. ¿Para qué inyectarlo, doctor? Si una vez declarada la rabia, ya no tiene salvación. Un médico tiene que luchar hasta lo imposible por salvar una vida. Pero ahora, lo inaplazable y urgente, es que ustedes atiendan este angustioso llamado para localizar y salvar de la muerte por rabia a las tres niñas, cuyos paraderos aún se ignoran, pero sin que esta lucha, en la que todos debemos participar, nos exima de vigilar, prevenir, evitar y aniquilar al temible asesino del hombre, la rabia. Por favor, señora, venga conmigo, no se torture. Doctor, déjeme estar a su lado, por caridad, déjeme, déjeme. Pepe. Y una ampolleta cada tres horas para atenuar los dolores. Sí, doctor. ¿Quién es el doctor? Jaime Esquivel, reportado del periódico La Tribuna. Oiga, oiga, ¿qué opina viendo a su marido morir de rabia? No se os de encoer, respete el dolor humano. Tengo que informar a mis lectores. Salga usted de aquí. Ya oyó usted al doctor Jaure. Salga. Toma otra de este ángulo. Vámonos. Doctor, ¿por qué no prohíbe la entrada a semejantes individuos? No podemos, represéntala a la prensa, pero ese tipo no tiene escrúpulos. De cada noticia es un escándalo. Doctor. ¡Extra! 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 Para morir de la rabia, se buscan tres niñas posibles víctimas de este terrible mal. ¡Extra! Desesperados esfuerzos por salvar a las tres niñas atacadas de la rabia. ¡Extra! Lea las últimas noticias sobre las tres niñas atacadas de la rabia. ¡Extra! ¡Extra! ¡Ay, hombre! ¡Vámonos! Escúcheme, señor Esquivel. Leí su artículo acerca de la muerte del globero. Y es bochornoso. Es un artículo escandaloso y amarillista. Usted no está realmente interesado en el dolor humano de estas tragedias. Solo le interesa la noticia sádica y morbosa. Óigame, farsante. ¿Usted trabaja gratis? ¿O es que acaso el aspecto humano de su trabajo le interesa tanto que se lo regala a la sociedad? ¿Y usted, doctor? ¿Estudió medicina para hacerla de samaritano con la humanidad doliente? ¿A los pacientes que atiende no les cobra? ¿O el Estado le da un sueldo para pagar sus abnegados y desinteresados servicios? ¿Qué le lleva de comer a su familia? ¿El juramento de Hipócrates? Yo también hace tiempo defendí lo que creía que era justo y honrado. ¿Y saben lo que me pasó? Me relegaron a reportero de comisaría. Sí, a reportero de comisaría. Pero no aprendí la lección. Traté de defender a los que delinquían por hambre. A las víctimas de la incomprensión y la injusticia. La recompensa fue que me echaron a la calle. En ese tiempo mi familia pasó hambre. Y ni usted, doctor. Ni usted. Me tendieron la mano entonces. No. Nadie lo hizo. Pero ahora hago de cada noticia un escándalo y gano dinero. Tengo fama como reportero. Y así seguiré. Primero yo. Y que se hunde el mundo. Y hasta ahora nada se ha sabido de las tres niñas que tuvieron contacto con el perro rabioso. Cada día, cada hora, cada minuto que pasa sin que esas pequeñas sean localizadas, las acerca a una muerte inexorable y horrible. Se busca a las tres niñas que están en peligro de morir de rabia por haber tenido contacto con un perro rabioso en el parque central. Para cualquier informe, diríjanse al instituto antirrábico de esta ciudad. Es chiquita, sí. ¿No? Gracias. ¿No es? ¿Qué hacemos, jefe? No lo sé. Mañana empiezan las vacaciones y ningún niño volverá a la escuela hasta dentro de dos meses. ¿Podrías encontrar una aguja en un pajar? Pues sería difícil. Nuestra tarea es más difícil todavía. Pero haremos lo imposible por salvar a esas niñas. ¿Por qué me sacaste de la escuela, mamá? Nos vamos a los Estados Unidos. A vivir con tus abuelos. ¿Papá vendrá con nosotros? ¿Por qué? No, hija. No vendrá. Pero tú dijiste que siempre estaríamos con él. Por favor. Ve con Lupe y dile que te cambie de ropa. Luego yo te explicaré. Eres egoísta, Ofelia. Tu vanidad y tu amor propio son más grandes que tu amor por Enrique y por tu hija. Le di a otra oportunidad a Enrique, ¿no es cierto? Sí. Te separaste de él por motivos injustificados. Y cuando te convenciste, lo perdonaste generosamente. Por algo que no había hecho. ¿Y la otra? Fue suposición mía también, ¿verdad? A esa mujer la conoció después de que tú lo abandonaste. Tú tuviste la culpa. ¿Y qué me dices de tus relaciones con Tom Morris? Eso fue diferente. Él me propuso matrimonio desde el primer momento. Ah, sí. Será el marido perfecto. Tolerante, comprensivo. No se atreverá a mirar a otra mujer. Pero el mejor de los padrastros. Nunca podrá sustituir a un padre. Y menos en el caso de Laurita, que adora al suyo. Ofelia, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo solo quiero tu bien. Enrique te quiere y tú lo sabes. Yo cometí el mismo error que tú. Y desde entonces no he sido feliz nunca. Ni lo seré. Descansaré unos días en Guadalajara. Y luego seguiré a los Estados Unidos. Ofelia, escúchame. Por favor, Diana. No quiero saber más de Enrique. Si piensas que me ha dado felicidad, estás equivocada. En un principio fue cariñoso conmigo. Pero después dedicó todo su tiempo a los negocios. Bueno. Así ocurre siempre. El matrimonio no es una eterna luna de miel, Ofelia. Hay problemas y sufrimientos que deben compartirse. Enrique trabaja mucho para darles a ti y a tu hija. ¿Sí? Pues yo tan solo recuerdo lo que me tocó. Y que Enrique nunca compartió conmigo. Mi soledad. Por eso, ahora voy a vivir mi vida. Pronto nos casaremos. Y todo será distinto. Tom. No, Tom. Vas a ser mi esposa. Tengo derecho. 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 Abuelita ¿En la vida puedo pedirle a Santa Claus un perrito? Unos niños me dijeron que Santa Claus y los Reyes Magos no existen ¿Es cierto abuelita? No, cariño, mira, para los niños que son malos y desobedientes no existen Pero para las niñas que son buenas como tú, sí Además, les traen muchos juguetes Si dicen que soy buena, entonces ¿por qué mi abuelito no me quiere? ¿No te quieres callar, Cristina? Tu abuelito sí te quiere, mi vida Lo que pasa es que a veces se levanta de mal humor Todos los viejos somos iguales Pero tú nunca me regañas Mi vida, anda, vete a jugar al jardín Esto tiene que terminar, Agustín Torturas a nuestra niña y a mí también Piensa que es hija de nuestra hija Lleva nuestra sangre Lleva la sangre del canalla que se dio a Rebeca Rebeca murió cuando nació Cristina Bien cara pagó su culpa Además, Dios la ha juzgado Pero esa pobre niña, ¿qué culpa tiene? Dime, es inocencia, ella no sabe por qué la odias No, 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 no puedo creerla Te lo he dicho mil veces Su presencia solo me recuerda mi vergüenza y mi deshonra No, 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 no puede Es que tú vives amargado porque no sabes olvidar Porque no sabes perdonar Pero si no le das cariño Por lo menos no No, no la tortures Es nuestra mierda ¿Qué que tiene? Nada Gracias ¿Estás enferma? Dime No, sufro por el maltrato que le das a Cristina Ojalá pudiera darle mejores noticias, señora Pero los análisis y radiografías confirman el diagnóstico Creo necesario informar a su esposa No, doctor Por favor ¿Para qué preocuparlo? Es tan bueno Sufriría por mí Gracias, doctor Y son tres niñas cuyos nombres se ignoran Que pueden morir de la temible rabia Aquí está Te lo voy a leer, Adelina Camilo Ortega apodado el lagartijo Por su fama de guapo en la barriada ¿Oíste eso? Y acusado de homicidio en riña Se escapó audazmente de la penitenciaría Faltándole dos años para cumplir su condena Es buscado por la policía activamente Buen chasco van a llevarse Además, nadie nos conoce en estos barrios Mejor ten cuidado La policía es muy lista Cualquier descuido te van a echar mano Por eso no salgo ni a la esquina Además, dentro de tres días te vas para la frontera A ver si Juvencio ya tiene mis papeles Para irme a trabajar de bracero al otro lado Es Margarita ¿Cómo te fue, mi hijita? Bendita a las mamás Qué bueno, Margarita Porque ya es hora de comer Me extrañaste, padre, ¿no? Cómo no, mi muchachita Estás cansada, ¿verdad? Ven, siéntate aquí Pronto dejarás de vender billetes por las calles Y tu mamá dijo ser ajeno Y si tenemos suerte irás a la escuela ¿De veras, padre, no? Sí, voy a trabajar muy duro Y juntar muchos dólares Para que nada les falte a ustedes Si tanto los quieres ¿Por qué no te cases con mi mamá? Y así será mi papá ya de veras Ándale A ver qué le respondes a eso Míreme, muchachita Si todo sale como yo espero Haré las cosas como Dios manda Por esta Margarita Ven, trae el petróleo antes de que se termine La quieres como si fuera tuya Y no de mi difunto, ¿verdad? Sí, como si fuera mi hija Bueno, y es natural Te quiero a ti, ¿no? No me ande hablando de su difunto Ya ve que me da mucho coraje Margarita Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión ni amor. Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su intensidad. Valtas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos. No me dejes morir de amor. No me dejes morir de amor. No me dejes morir de amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te llené todo de masa. Los esfuerzos del diario La Tribuna, de las autoridades sanitarias, policiacas y de este reportero, han fracasado hasta ahora para localizar a las tres niñas cuyos familiares, sin que lo sepan, están condenadas a morir de rabia. Quizá mis palabras son insuficientes para hacer comprender al auditorio todo el dolor y la tragedia que provoca el terrible mal de la rabia cuando ataca un ser humano. Pido a ustedes toda su atención para este reportaje especial del Instituto Antirábico, que muestra cruda y realmente las tremendas consecuencias que esperan a aquellos que no son atendidos a tiempo cuando han sido mordidos por un perro rabioso. Tenemos que combatir la rabia sin descanso. No hacerlo es criminal. Esto trae a mi memoria un doloroso caso motivado por la ignorancia. La ignorancia es causa de múltiples tragedias. Un joven campesino, lleno de vida y optimismo, ayudaba a su padre en las labores del campo. Había que verlo, como guiaba el arado, con mano firme y tenaz. Un simple araño fue suficiente. El joven pensó que su perro tenía un hueso atorado en la garganta, pero era rabia muda. Nunca había sido vacunado. Y por aquel araño vino la calle. Aquello fue terrible. Entre tormentos, la muerte era inevitable. Los padres la deseaban para su hijo. Todo se habría evitado si el joven campesino se hubiera vacunado. Cuando un perro muerde, nunca se le debe matar, aunque se le crea con rabia. El médico debe vigilarlo. Ya han visto ustedes que una vez declarada la rabia, nadie se salva. Es un condenado a muerte. Usted, usted o usted que me están escuchando, pueden ser los padres de esas criaturas. O en un caso más leve, son cómplices con su indiferencia de la tragedia humana que nos ocupa. Quiero despertar sus conciencias. Salvemos a tres niñas del implacable enemigo, la rabia. Gracias. Recibí informes de todas las aduanas y este puede ser el coche que usted busca. Pertenece a la señora Augelia Garza de Salinas que radica en San Diego, California. Y consignan también la dirección de su esposo en México. ¿Está la señora Salinas o su esposo? ¿Quién la busca? Soy Jaime Esquivel, reportero de la tribuna. Anúncieme inmediatamente. Hace tiempo la señora salió a los Estados Unidos con su hija. ¿Y su esposo? Está fuera de México. ¿Dónde? No sé. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene la niña de los señores Salinas? La niña se llama Laurita y tiene como seis años. ¿Usted sabe si hace como cuatro días la niña estuvo en el parque central? Sí, señor. Yo estuve con ella. ¿Usted sabe si estuvo jugando con un perro llamado Duque? Sí, pero ¿por qué tanta pregunta? Es algo que le interesa mucho a sus patrones. Otras dos niñas estuvieron jugando con ese perro. ¿Las conoce usted? No, señor. Si sus patrones se comunican con usted, dígales que me llamen inmediatamente. Es un asunto de vida o muerte. A tres niñas que pueden morir de rabia, las buscan hace cuatro días sin poder localizarlas. Tal vez sea tarde cuando las encuentren. ¿Has cambiado de opinión, Ofelia? El paso que vas a dar es terrible. Y después no podrás arrepentirte. Lo sé. No, no. No. No le mando a través del abono. No lo hay. No, no. Amársela. Creo que el verdadero creyente para amar a Dios debe empezar por amar a los de su propia sangre. Pero esa niña es el fruto de un pecado, padre. Mi hija Rebeca cuando la concibió no había santificado su unión. Su orgullo herido, don Agustín, lo lleva hasta el extremo de pretender juzgar a los vivos y a los muertos, como si fuera usted Dios. Cada vez que se postra usted ante los pies de nuestro Señor, está usted cometiendo un sacrilegio. ¿Por qué? Porque no habiendo en su corazón amor para con esa inocente criatura, tampoco puede haberlo para él, que tanto amó a los pequeños. Desde niño me enseñaron a odiar el pecado, padre. El pecado, pero no al pecador. Qué lástima que no le hayan enseñado también a perdonar. ¿Puede usted atreverse a afirmar que una niña de seis años como su nieta es una pecadora, don Agustín? Sería una infamia si quiera suponerlo. No es verdad. Y si no se importa a él, se le ganará abuelito. Él no queda a las niñas. Carlos. Señora, necesito hablar con usted. ¿Pero cómo se atreve a venir aquí? He esperado demasiado tiempo ya. ¿Quién es, abuelita? Hola. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Me conoces? Sí. Tú eres muy... Vete a jugar a tu recámara, mi vida. Por favor, Cristina. Señora. Vengo por Cristina, señora. Y esta vez no me importa que su esposo sepa quién soy yo. Usted no puede. Tengo derecho, es mi hija. ¿Pero cómo se atreve? Ahórrese las palabras, por favor, señora. Me sé de memoria en todo cuanto pueda decirme que he sido un canalla. Es cierto. Y que he resentido contra ella porque al nacer consideré que era la causa de la muerte de Rebeca. También es cierto. Y que le prometí nunca reclamar a mi hija. Pero un hombre puede cambiar, señora. Y yo soy el padre de Cristina ante Dios. Y me arrepiento de aquella promesa que le hice. Y también de todos mis errores. Yo quería a Rebeca. Pero... Señora, quiero tener a mi hija. La necesito. Y ella también necesita de mí. De usted nunca ha necesitado. Ni necesita ahora. Su esposo no quiere a Cristina. La trata como una intrusa, no como a una nieta. ¿Y quién es el culpable? Si yo le oculté a mi esposo quien había sido el seductor de mi hija, lo hice por evitar una desgracia. Porque lo habría matado. Ojalá lo hubiera hecho entonces. Pero ahora estoy decidido. Entréguemela a usted, señora. Ya nos ha causado usted bastante daño. Cuando usted abandonó a esa pobre criatura, usted renunció a sus deberes. Por lo tanto, renunció usted también a sus derechos. Carlos, comprenda usted que Cristina lejos de mí se moriría de tristeza. Es que yo la he criado desde que nació. La he cuidado cuando... cuando estaba enferma. He compartido con ella todas tus tristezas y todas sus alegrías de niña. ¿También la ha consolado cuando su esposo la maltrata? No se la llevo. No se la llevo. Señora. Porque la necesito. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? Señora, ¿qué le pasa? Señora. No. No, no. Yo no puedo odiar como a mi marido. El pasado ha muerto para mí. Carlos. Carlos. Yo no le reprocho nada. Todo se lo perdono por haberme dejado a Cristina. Pero y el mañana. Dios mío. La angustia del mañana. ¿Qué quiere usted decir, señora? Carlos. Yo estoy sumamente enfermo. Padezco leucemia y la vida se me escapa. Un mes. Quizás dos. Es lo único que le pido. Después. Señora. Lo siento. Realmente lo siento. Pero comprenda. Yo quiero rehacer mi vida. Y la de mi hija también. Por favor. Por favor, Carlos. ¿Por qué lloras, abuelita? ¿Por qué ese señor dijo que soy su misa? Dios mío. Ven acá, cariño. El espíritu de Navidad se ha adueñado de todos los habitantes de esta ciudad capital y del mundo entero. Dentro de 24 horas estaremos celebrando la noche buena que nos recuerda el advenimiento del Redentor. En todos los hogares, ricos y pobres, unos en la abundancia y otros en la estrechez, disfrutaremos por igual de la ternura y el cariño de nuestros seres queridos. Sin embargo, en esta noche de paz y de felicidad para todos, tal vez en tres hogares reinarán la desolación y la tragedia. Las tres niñas en peligro no han sido localizadas y se teme que de no encontrárseles en pocas horas, morirán irremisiblemente de rabia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, abuelita, es igualito al perro con el que estuve jugando en el parque. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, ¿te gustaría que Santa Claus te regalara uno para la Navidad? Sí. Bueno, pues escríbele pidiéndoselo. ¿Y mi casa le puede llegar al cielo? Claro que sí. Yo te diré cómo. Han transcurrido ya cinco días y nada. Si mañana no encontramos a esas niñas, van a morir irremisiblemente. Seguramente la campaña de prensa, radio y televisión de Jaime Esquivel dará algún resultado. Esperemos que se produzca un milagro. Ojalá. Jefe, la Lotería Nacional me proporcionó la dirección de billeteros y billeteras que tienen hijas cuyas descripciones coinciden con las de la niña que estuvo jugando con el perro rabioso. Pero todas viven en diferentes barriadas de la ciudad. No importa, las recorreremos todas. Así tengamos que velar toda la noche. Nosotros buscaremos por aquí. ¡Ay! ¡Me dolen mis manos! ¿Qué te pasa? Me dolen mucho las manos. Pobrecita. Es que debes tener las partidas por el frío. Siéntate. ¿Qué se les ofrece? ¿Es usted la señora Adelina Rodríguez? No. No, señor. ¿No tiene usted una hija que se llama Margarita y que vende billetes de lotería? No. No, señor. Escúcheme, señora. Soy agente de sanidad. Si está usted mintiendo, la vida de su hija corre peligro. Sabemos que la niña estuvo jugando en el parque con un perro rabioso. Ya le dije que no tengo ninguna hija. esta mujer está ocultando algo. ¿No lo cree usted? Quizá. Pero es probable que haya dicho la verdad. Ninguna madre expondría a su hija una muerte tan horrible. Vamos. Es una trampa. Esos deben sospechar que me encuentro aquí. En ese caso hubieran entrado a la fuerza, ¿no crees? Tal vez piensan que puedo venir a verte y que estoy escondida en otra parte. Y si es cierto. Mejor le preguntamos a Margarita. No. Nada ganamos con asustarla. Es un truco, te digo. ¿No te acuerdas de Lorenzo? Le dijeron a su mamá que había muerto atropellado y la muy inocente fue a buscar donde estaba escondida y la siguieron. Esos policías no respetan ni sentimientos ni nada. Mañana temprano te vas para la frontera y yo me quedaré con Margarita. Si dejamos pasar más tiempo acabarán por apresarme. ¿Qué tiene mi mamá? ¿Está enojada conmigo? No, cariño. Está un poco cansada nada más. ¿Ya nunca vería a mi papá? Claro que sí. Solamente pasarás unas vacaciones con tus abuelos. Pero mi mamá me dijo que viviríamos con ellos en Estados Unidos y si mi papá se queda en México ya no podré verlo. Mi papá es muy bueno conmigo porque mi mamá ya no lo quiere. ¿Se portó mal con ella? Te voy a contar un secreto. ¿Me prometes que lo guardarás? Estoy segura que muy pronto tu papá y tu mamá estarán juntos y tú con ellos. ¿De veras? Sí. Y ahora a dormir. Que mañana contras no salen de viaje. ¡Ey, papá! La señora Salinas ¿Quién la busca? Soy reportero de una tribuna. Deseo hacerle una entrevista. ¿Sobre qué asunto? Quiero que me diga si ha decidido divorciarse. La señora Salinas no puede hacer declaraciones ni hablar con nadie. Lo siento. ¿Cuánto tiempo permanecerá la señora Salinas y su hija en Guadalajara? Perdóneme, no puedo darle ninguna información. Pero... Por favor. Vete a dormir, mi vida. Y dale las buenas noches a Diana. Sí, porque mañana seguirán su viaje a la frontera. Buenas noches, mamita. Buenas noches, cariño. Siento tener que quedarme en Guadalajara. Extrañaré mucho a la niña y a ti también. Vino un reportero. Quiere saber si te divorciarás. Ofelia, reflexiona. Si insisto, es por tu hija. Piensa en ella, no entiendo. Sin localizar aún las niñas que tuvieron contacto con un perro rabioso. Vamos a dar a ustedes otros datos. Estoy segura de que es Enrique. Sí, señorita. Sí, aquí está. Larga distancia. Enrique quiere hablar contigo. Habla tú con él. Sí. Sí, Enrique. Ella no quiere hablar con usted. Lo siento por ustedes y sobre todo por la niña. Sí, se lo diré. Siento mucho lo que pasa entre ustedes, Enrique. Jaime, no creía en Guadalajara. Apenas tenemos tiempo. Suspenso de vida o muerte. Vaya encabezado. Si en 24 horas las niñas no han sido localizadas, morirán de la rabia. Pobres criaturas y pobres padres. Esto es para la edición matutina. Una de las niñas ha sido hallada, localizada una. Siga leyendo. Gracias a los esfuerzos de este diario y a la habilidad de nuestro reportero Jaime Esquivel, la niña Laura Salinas fue encontrada en Guadalajara. Pero, ¿en qué dirección? Mañana antes de entrar en prensa daré la información completa. ¿Está usted jugando con la vida de una niña en busca de sensacionalismo? Pero es una infamia. Usted sabe que para mañana puede ser demasiado tarde. Todavía disponemos de tiempo y todo el mundo estará pendiente de la próxima noticia más sensacional de Jaime Esquivel. En cierto modo, yo tengo la culpa por haberlo estimulado en su amarillismo. Pero también soy padre y le digo que lo que quiere hacer es una infamia. Es inhumano. Si la noticia no le interesa la puedo llevar a otro diario. Usted gana. No puedo forzarlo a que me indique el paradero de esa niña. Pero haré cuanto esté en mi mano para que lo despidan. Si hablo con el director el despedido podría ser usted. Se lo aseguro. A mí me encanta para Santa Claus subir hasta el cielo. ¿Verdad, abuelita? Sí, mi vida. ¡A ver! Suéltalo, mi vida. Bueno, ya es hora de dormir. Ya te dijo tu abuela que es hora de irse a dormir. Vamos, para la cama. Anda, mi hijito, me déjese. Luego yo subiré a darte la bendición. Buenas noches, abuelito. No seas cruel, Agustín. Si no lo haces por ella, hazlo por mí. Te he dicho que no puedo quererla. Si no fuera por ti, la internaría en un colegio. Cuarenta años de matrimonio para esto, Dios mío. Tú, odiando a nuestra nieta y yo muriéndome de pena y de tristeza de ver sufrir a esa criatura. Están en peligro de morir de rabia. Nos dirigimos por última vez a los televidentes en un esfuerzo desesperado por localizar a las niñas cuya seña repetiremos. Solo restan veinticuatro horas para tratar de arrancarlas del implacable asesino. La rabia. Mientras continuarán los esfuerzos de la tribuna y de este reportero por las pequeñas. Repetimos, una de las niñas fue recogida del parque central por una señora de edad que llevaba un abrigo de piel. ¡Dios mío! ¿Qué sucede, Mercedes? Mercedes, ¿me quieres hacer el favor de decirme qué es lo que pasa? ¡Qué seria nuestra niña! Muchas veces me dijo que había jugado con ese perro. Abuelita, no quiero ir de entrada a un colegio. Dijo a mi abuelito que él no me quiere a mí. Yo lo quiero mucho. Adiós, Cristina. No entiendo, ¿a dónde puede ir esa teatura? No es hora de hacer preguntas. La vida de nuestra niña corre peligro y hay que salvarla antes de que sea demasiado tarde. Así es que tú sabías quién fue el seductor de nuestra hija y me la había ocultado. ¿En dónde tiene usted a nuestra nieta, canalla? Sí, devuélvanos a nuestra niña. En cuanto usted me habló por teléfono, vine inmediatamente para saber qué es lo que había pasado. Es que Cristina oyó nuestra conversación. Seguramente usted la oculta. Para una niña de su edad es muy fácil perderse en una ciudad tan grande. Usted dijo que haría todo lo posible para recuperarla. Devuélvanos a nuestra niña. Mire, si mi nieta se muere por falta de asistencia médica lo mataré a usted. ¿Qué les pasa? ¿Se han vuelto locas? ¡Por favor! Agustín, tú alimentando odio durante tantos años y haciéndoselo sentir a una niña inocente ha sido injusto. y usted por falta de valor para confesar su pecado ha vivido torturado durante muchos años sabiendo que perdía a su hija. Pero ahora nada importa ni tu odio ni su cobardía ni mi enfermedad. Lo importante es encontrar a Cristina. Hace varios días que busco desesperadamente a esas tres niñas que tuvieron contacto con el perro rabioso. Pero ahora como un castigo de Dios mi propia hija a la que abandoné privándola de mi protección y de mi cariño es una de esas niñas que puede morir de rabia. ¡Para! ¡Ay! ¡Ay! Déjame, déjame. Cristina, hija. Usted dijo que quizás esa mujer decía la verdad. Ojalá cierre yo ahora. Estoy seguro que es la madre de la pequeña billetera. ¿Qué le pasa, mi muchachita? ¿Por qué está tan callada? ¿Pondría en peligro la vida de su propia hija? Por ignorancia, sí. Vámonos, mi muchachita. Nos encontraremos en la frontera con tu mamá. Vamos. Están adentro. Tiren la puerta. Tiren la puerta. No estaba equivocado. Hay que encontrar esa niña cuando antes. ¿Qué te pasa, pequeña? Estás muy cansada, ¿verdad? Ya casi llegamos, mi muchachita. Vamos al camión. Tengo sed. me estás ardiendo en fiebre. Véndeme un humanito, por favor. que raro, no dice nada de mí. la billeterita cada día más cerca de la muerte. ¿Qué? 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 Estuviste jugando jugando en el parque con un perro. ¿Te mordió? Mamá me la envió la mano. Era bueno el perrito. Si te llevo a que te culme, me apresarán de nuevo y no puedo. No puedo. Lo siento mucho, mi muchachita, pero no puedo. Vamos. 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 Se busca a las tres niñas que están en peligro de morir de rabia por haber tenido contacto con un perro rabioso en el parque central. Para cualquier informe, diríjanse al instituto antirrábico de esta ciudad. Se busca a las tres niñas que están en peligro de morir de rabia por haber... No se preocupe, mi muchachita. Cuando lleguemos a la frontera, te curaremos. Si lo hago ahora, me apresan. ¿Entiendes? Tú no quieres que me apresen, ¿verdad, mi chamaquita? ¿Verdad que no? ¿Me estás oyendo, mi chamaquita? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Interrumpimos este programa para transmitir un boletín de emergencia. El instituto antirrábico solicita la cooperación de todos los ciudadanos para localizar a tres niñas que están en peligro de morir de rabia. Ahora está la frontera. Atención, señores pasajeros. Autobuses del Norte anuncia su próxima salida con destino a Ciudad Juárez y puntos intermedios. Favor de abordar el autobús número 26. Aún no localizamos el carro donde viaja la señora Salinas y su hija Laura. Seguiremos informando. Fuera. Dentro de poco llegaremos a la frontera. ¿Estás cansada? ¿No te sientes bien, mi amor? Creo que estás enferma. Mejor descansaremos esta noche y mañana continuaremos el viaje. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! Sin localizar el coche de la señora Salinas. Pedimos instrucciones, cambio. Más reportes negativos y solicitan instrucciones de las patrullas. Que continúen la búsqueda por carretera y que salgan varios helicópteros. Urge encontrar a ese automóvil. Queda muy poco tiempo para salvar a esa niña. Aún no encontramos el carro de la señora Salinas. Cambiamos de ruta. Seguiremos informando. Fuera. 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 ¡Gracias! ¡Extra! ¡Extra! ¡Fueron localizadas dos de las niñas! ¡Falta la tercera! ¡Quizá no se salve! Este Jaime Esquivel es un miserable. Solo le interesa la noticia. Y mientras más baja y escandalosa, mejor. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué sucede? Sálvela, doctorcito. No deje que se muera. Las tres niñas víctimas de la rabia ya fueron localizadas. Otro más por acá. Las tres niñas fueron... Otro más por acá. No se me amotone, por favor, patrón. Otro más por acá. Se curará mi hija, doctor. Esperaremos el resultado de los análisis. Nosotros ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Pero si se salva, es gracias a él. ¿Cómo sigue la niña? Todavía no sabemos. Necesita descansar. Déjenla en paz, por favor. Un momento. Oiga, amigo. A usted no conozco. ¿Cómo se llama? Ya oyó lo que dijo el doctor. Deje a la niña en paz. ¿Qué? ¿Qué? Vete, lagartijo, vete. Yo me quedaré con la niña. Yo no me separo de ella. Te apresarán. No importa. Lo que interese es que ella viva. Debe traerla antes. Ya lo recuerdo. Ese tipo es un asesino prófugo. Lo apodan el lagartijo. ¿No se sorprende? Lo conoce y se calla. Ya me contó su historia. ¿Y no va a denunciarlo? No. Ni usted tampoco. Trate de impedirlo. ¿Jefatura de policía? Comuníqueme inmediatamente con el comandante Godínez. Comandante. Habla Jaime Esquivel. ¿Por qué lloras, abuelito? Porque soy un viejo tonto y malo. Tú no eres malo. Y yo te quiero mucho. Mi vida. ¿Qué abuelita? Está un poco enferma. Pero nos espera en casa. Tú eres mi papá, ¿verdad? Esa mía. Adiós, mi muchachita. ¿A dónde te vas? Me llevan de viaje. Pero regresaré pronto. Camilo. Camilo. No llores, mi chula. Nos veremos. Ya sabe dónde. No llores. Jaime Esquivel es despiadado, es ruin y bajo Perdóname, Mercedes Perdóname Por Dios, Agustín Nada tengo que perdonarte Estoy feliz Porque sé que quieres a Cristina Carlos, es un buen muchacho Procura perdonarlo Para que él sea un buen padre Está muy arrepentido Yo lo sé Me lo prometes Agustín Sí, mi vida Te lo prometo Mercedes Mercedes No me dejes, Mercedes No me dejes Bendemos por el ascenso de Jaime Nadie tuvo tanta suerte ¿Suerte? La cruzada de los seis días que se te ocurrió fue por el aspecto humano de la noticia ¿Verdad, Jaime? ¿Quieres burlarte? No Un periodista tiene que buscar el impacto Si quieres ser sentimental que se dedique a escribir novelas románticas ¿Y si una de las tres niñas fuera tu hija? Únicamente los tontos tienen mala suerte Y esa sería una posibilidad entre un millón Salud Luisito Ya va a ser hora de comer Ya va a llegar tu papá Luisito, ¿no me oyes? Luisito, ¿por qué no me contestas? Luisito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? Tienes fiebre, Luisito Dime una cosa, mi hijito Los días que estuviste en el rancho ¿No comiste algo que te hiciera daño? A ver, déjame ver tu manita ¿Dónde está mi muchachito? Mire lo que le traigo Jaime, ven Mira Esto es para ti, Luisito Y esto Y esto ¿Qué le pasa? No lo sé Desde anoche que lo trajo mi hermana No ha querido ni probar bocado Y ahora tiene fiebre y una mano infectada Llama al médico inmediatamente Agua Tengo sed Marta Marta Mamá Mamá Que un perro no me muerda más Mamá Pero Luisito Luisito, hijo mío Mamá Que un perro no me muerda más Mamá Luisito Rabia 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 Ha muerto. Lo siento. ¡Extra! ¡Extra! ¡Tragedia del periodista Jaime Esquivel! ¡Extra! ¡Extra! ¡El periodista Jaime Esquivel pierde a su hijo! ¡Te puede salvar a las tres niñas de la rabia! Y así seguiré. Primero yo y que se hunda el mundo. Y así seguiré. Primero yo y que se hunda el mundo. Y así seguiré. Primero yo. Y el hombre que por ambición hizo de la noticia escándalo. Por ironía del destino, también fue noticia. Y así seguiré. 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 Y así seguiré.